A continuación te mostraré la nueva barra inferior donde encontrarás todo el historial del movimiento de tu cuenta MyBamboo. Lo primero que debes hacer es dar clic en la barra de abajo en historial. Das clic en cuenta y te mostrará todas las transacciones que has hecho, envíos de dinero internacional, recargas, etc. En la parte de tarjeta te mostrará todas las compras que has realizado mediante compras virtuales o compras físicas, los establecimientos y toda compra que hayas realizado con tu tarjeta MyBamboo. Y en la parte de estados te mostrará todos los estados de cuenta distribuidos en mes y año.